Vamos a sacar el diente, saluda, decirle Acerca el diente, miren como está el diente Tengo dos que se me mueven Mira, este dientecito está A ver, aquí, aquí para que se vea la luz Y luego el otro Este, este, miren, miren, miren Y luego el otro Bueno, vamos a amarrarle No, no, no A ver, no quiero Espera, espera, espera Uy, si se ha metido el hilo adentro Estaría todo en hueco vacío ese Claro Está agarrado bien listo por una Mira, mira, a ver A ver, a ver, decime Una, dos, mira, a ver Cuenta tú mismo Una, dos y Venga, uno Decime, venga, el video Saluda el video a todos los que te han sacado Su dientecito de leche Venga, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo Venga, venga Venga, venga Venga No puedo Ya está afuera Ya está afuera, miren, ya está afuera Mira, abre Mira, abre Está afuera ya Sí, está afuera A ver El hilito no puede fallar Uno, dos y tres El hilito no puede fallar Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uy ¿Qué pasó? Se soltó el hilo ya Muy bien Miren el dientecito Uy, se está enganchado solo con esta puntita Muy bien Vaya Enjuáguese la boquita Dios, Dios, Dios Hola, amiguitos Hoy estoy aquí con mi diente Y... Como habéis visto Me lo saco mi padre con el hilo Y no tengáis miedo Y dejar que vuestros padres os saquen los dientes con el hilo Adiós Amiguitos